Nocturno III de José Asunción Silva A los 31 años, lo último que compuso Silva fue un ramo de flores para su hermana. Después, una bala se acostó en el pecho del poeta y en 1896, Bogotá lloraba el suicidio del precursor del modernismo. Nació en la capital colombiana en 1865 y se convertiría en el poeta más importante del país. Esther Sierra nos lleva al poeta con su nocturno III. Nocturno III Una noche. 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 Y vasona, y vasona, y vasona con la estepa soltada, y tu sombra es pérdala, pérdala y lámida, como en esta noche tibia de la muerte primavera, como en esta noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se la acercó y marchó con ella. ¡Oh, las sombras enlazadas! ¡Oh, las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas! ¡Oh, las sombras que se buscan y se vayan en las noches de tristeza y de larga!